Este es Martillo Max, es tan fuerte y es genial Pom 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 va a golpear y así todo va a arreglar Destornillador Iván, precisión te prestará Aprieta y aflojará, trabajando sin igual El artista brocha Juan, va pintando sin parar Llena todo de color, si lo ves te va a encantar Felipe viene a limar, siempre lo hace sin parar Es más fuerte que un león, continúa hasta acabar ¡Has visto qué equipo! En la caja de herramientas que encontrarás Y con nosotros lo arreglarás Y nuestros superpoderes te ayudarán Siempre dispuestos hasta el final En la caja de herramientas que encontrarás Y con nosotros lo arreglarás Y nuestros superpoderes te ayudarán Siempre dispuestos hasta el final El taladro, Fran, verás Taladrando sin cesar El cemento o el metal El agujereará La llave, Marta, vendrá Cuando tengas que apretar Y no puedas alcanzar Ella lo hace un, dos, tres La tijera, Natalia Corta y corta, así va Afilada y puntual Como si fuera a bailar Cinta métrica, Matilda Y el útil, Serrucho Alfonso Si los quieres encontrar Al garaje, ve a mirar ¡Has visto qué equipo! En la caja de herramientas que encontrarás Y con nosotros lo arreglarás Y nuestros superpoderes te ayudarán Siempre dispuestos hasta el final En la caja de herramientas que encontrarás Y con nosotros lo arreglarás Y nuestros superpoderes te ayudarán Siempre dispuestos hasta el final Esta es una canción para aprendernos Diferentes partes del cuerpo Y vamos a empezar jugando con nuestra pancita ¿Están listos? ¡Sí! Pues aquí vamos Bam, bam, bam Con tu panza jugarás Bam, bam, bam Aprendiendo a ubicar Bam, bam, bam Con tu panza jugarás Aquí está, aquí está Me encanta jugar ¡Ahora la cabeza! Bam, bam, bam Con tu cabeza jugarás Bam, bam, bam Aprendiendo a ubicar Bam, bam, bam Con tu cabeza jugarás Aquí está, aquí está Me encanta jugar ¡Ahora ambas bañas! Bam, bam, bam Con tus manos jugarás Bam bam bam, aprendiendo a ubicar Bam bam bam, con tus manos jugarás Aquí están, aquí están, me encanta jugar Ahora le toca a las rodillas Bam bam bam, con las rodillas jugarás Bam bam bam, aprendiendo a ubicar Bam bam bam, con las rodillas jugarás Aquí están, aquí están, me encanta jugar ¡Muy bien! ¿Qué partes del cuerpo todavía nos faltan? ¡La cola! ¡Los pies! ¡Los brazos! ¡Genial! Entonces jugaremos con la cola, los pies y los brazos ¿Están listos? ¡Sí! ¡Cantemos juntos muy fuerte! ¡Bam, bam, bam! ¡Con tu cola jugarás! ¡Bam, bam, bam! ¡Aprendiendo a ubicar! ¡Bam, bam, bam! ¡Con tu cola jugarás! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me encanta jugar! ¡Y los pies! ¡Bam, bam, bam! ¡Con tus pies vas a jugar! ¡Bam, bam, bam! ¡Aprendiendo a ubicar! ¡Bam, bam, bam! ¡Con tus pies vas a jugar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me encanta jugar! ¡Bam, bam, bam! ¡Con tus brazos jugarás! ¡Bam, bam, bam! ¡Aprendiendo a ubicar! ¡Bam, bam, bam! ¡Con tus brazos jugarás! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me encanta jugar! Niños, niños, niños Todos nuestros niños Polonia o Egipto o más allá de China Hay una cosa, una cosa clara Tan listos y buenos, son increíbles Niños del mundo, vaya maravilla Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños, todos nuestros niños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños, todos nuestros niños Johnny, William Kay, Sasha Mia, Rico Tomás, Natasha Hay tantos niños Con tanto cariño Son diferentes Y son iguales Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños Todos nuestros niños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños, niños Todos nuestros niños Pongamos juntas Todas nuestras manos Vamos a jugar Y a cantar juntos Niños del mundo Niños, niños, niños Tan inteligentes Algunos son altos Y otros son pequeños Niños, niños, niños Niños, niños Niños, niños, niños Niños, niños Niños, niños ¡Niños, niños! ¡Todos nuestros niños! ¡Cariño para todos los niños del mundo!